Bueno, vamos iniciando. Bueno, buenos días a todos. Iniciamos con la apertura de la propuesta de la licitación ADQ-LPL-011-2021 correspondiente a la compra de mezcla asfáltica y emulsión para el mantenimiento a realidades en la delegación de San José de Gracia, mezcla asfáltica para la avenida Magistrados. Buenos días a todos. Bienvenidos. Voy a nombrar lista de estancia del comité. Ciudadano Norma del Carmen Oroco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Manciel Padilla. Presente. Ingeniero José Cérez Padilla. Ciudadano José Cornejo Dávila. Ciudadano José... Licenciado Jesús Adriel Peraza López. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Llame. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Maestro Víctor Samuel de la Torre Hernández. Regidor, invitado. Bienvenido. Licente, gracias. Licenciado Atanasio Ramírez Torres. Ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Comaria Refidencia de Obras... Director de Obras Públicas. Muy bien. Comentarles... También, una vez para que los proveedores se queden sentados. Hubo un proveedor que llegó 10 minutos tarde pidiendo la oportunidad de poder participar. El comité lo vio y lo analizó y se apegan a lo que viene siendo la convocatoria y las bases. Que es que tenían que llegar 15 minutos antes y por ese motivo no se le permitió la participación. Nada para que estén enterados y queden como antecedente en la grabación. Muy bien. Comentarles al comité que llegaron 3 proveedores. Llegó por parte de la empresa Ars Asfaltos y Restos de Occidente S.A.D.C.B. Viene representada por José Agustín Carrillo. Bienvenido. También se registró una empresa Asfaltos Guadalajara Zapi de S.A.B. Representada por el ciudadano Alejandro Alfaro Ramírez. Bienvenido. También se registró una empresa vice S.A.D.C.B. que viene representada por la ciudadana María Cristina Saldete. Saldete. Saldete, 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 Saldete. Bienvenida. Gracias. Y vamos a dar la apertura al sobres conforme llegaron a Ars Asfaltos. ¿Tiene la pasaría de los sobres? ¿Hay cartas fuera de los sobres? Sí. ¿Carta de los sobres? ¿Hay cartas fuera de los sobres? ¿Carta de los sobres? ¿Me está presentando? ¿Carta de los sobres? ¿Carta de los sobres? Me están entregando lo que viene siendo la carta 3, que es la carta de los documentos fuera de los sobres? Y viene incluida directamente en la propuesta técnica y en la propuesta económica. ¿La aceptación de la...? ¿La aceptación de la...? ¿Viene en lo que estamos aquí? Viene directamente, trae la cartuna, carta de desatación de las bases. Aquí la trae. Y carta 2, que es carta para participar en el acto de presentación de la propuesta. Y en el acto viene siendo los documentos, que viene siendo la base. Y en el acto es que le comentan a esta carta de revisión. Gracias. Vamos a darle apertura, lo que viene siendo la propuesta técnica. Gracias. 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 La conductiva puede pasársela a esta licenciada Mauricio 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 La propuesta económica cotizando las tres partidas son de 2.611.607.76 pesos La conductiva puede pasársela a esta licenciada Mauricio 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 Cotizando las tres partidas es de 2.437.276 pesos La conductiva puede pasársela a esta licenciada Mauricio 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 Entonces seguimos con el siguiente, con el último probador, que es de Vicencia ADCB, la ciudadana María Cristina. Me está entregando dos solders, uno que viene siendo la propuesta económica y otro que es la propuesta técnica. Me ha entregado un solder con documento que es la carta de aceptación de las bases, carta para participar en el acto de la presentación y la carta de poder en hojas simples. Vamos a dar apertura a lo que viene siendo la propuesta técnica. Vamos a dar apertura a lo que viene siendo la propuesta técnica. Acá está la corte de la creencia. Cuenta con el anexo 1, que es la propuesta técnica. Cuenta con el anexo 2, que es el currículum de la empresa. La carta 4, carta compromiso de entrega. Cuenta con el anexo 2, que es el currículum de la empresa. carta 5, carta de compromiso de precio fijo la carta 6, carta de garantía del producto y servicios ofertados trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 1 de junio del 2021 en el sentido positivo trae el anexo 3, que es carta de proposición cuenta con el anexo 4, carta de acreditación y también incluyó el anexo 5, declaración de insegredad de no colusión de proveedores y también incluyó el anexo 5, declaración de insegredad de no colusión de obligaciones fiscales la opinión positiva del estado sí, 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 sí sí, sí sí, sí sí, sí 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 vamos a abrir sobre la costa económica La propuesta económica Con las tres partidas cotizando Es de la cantidad de 2.391.333.04 pesos Repito la cantidad 2.391.333.04 pesos En cantidad y en esta Y nos ayudaría a firmar Gracias Muy bien ¿Gustan esperar un ratito Unos cinco minutos para Mientras que levantamos la acta Y ahorita los pasamos Para darle lectura Gracias Gracias No sé Vamos a dar lectura A la apertura De la propuesta De la administración Pública local ADQ Diagonal LFL Diagonal 011 Diagonal 2021 Correspondiente a la compra De mezcla asfáltica Asfáltica Y exmulsión Para el mantenimiento A vialidades En la delegación San José de Gracia Mezcla asfáltica Para la avenida Magistrado Siendo las 10 horas Con 48 minutos Del día 22 de junio Del año 2021 En la avenida Matamoros Número 8 114 local 7 Colonia Centro Interpresidente Morelos Térico Y con fundamento En el artículo 63 Presión primera De la ley De compras gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de servicios Del Estado de Jalisco Y sus municipios Así como el artículo 163 Y 165 Del reglamento De compras Bienes y contrataciones De servicios Para el municipio De la administración De Morales Jalisco Yo inicio La apertura De propuesta De la administración Pública local ADQ Diagonal LFL Diagonal 011 Diagonal 2021 Correspondiente a la compra De mezcla asfáltica Y exmulsión Para mantenimiento De veredades En la delegación San José de Gracia Y mezcla asfáltica Para la avenida magistrado Estando presente Y en estado virtualmente Los servidores públicos E integrantes De comités de adquisiciones La ciudadana Norma del Carmen Orozco González Regidora Presidente De comités de adquisiciones El ciudadano Jorge López Osa En representación En representación Del presidente De la Cámara Nacional De Comercio y Burismo Entre los planes El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla Presidente Del colegio De autoconfidencia De ingenieros civiles De Jalisco AC Y el ciudadano Jesús Reynoso Flores En representación Del consejo municipal Para el desarrollo rural Sustentable El licenciado Jesús Adrián Peraza López En representación Del titular Del órgano interno Del control El licenciado El licenciado José Mauricio Vargas Gámez Actor jurídico Y el licenciado Fernando Presidente Director De progería municipal Así como Los invitados La ciudadana María del Carmen Gallegos De la Mora Regidora El maestro Víctor Samuel De la Torre Hernández Regidor El licenciado Tenacio Ramírez Torres En representación Del encargado De la Hacienda Municipal Y tesorero Así como El ingeniero Francisco Vázquez Sárate Director De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Como Ea Regidora La bienvenida Estuvo a cargo De la regidora La ciudadana Norma Del Carmen Orozco González Presentando Los asistentes Y Cediendo un uso De la voz El licenciado Fernando Pérez Enseñes Para la apertura De propuestas De los visitantes No sin antes Hacer mención Que hubo otra empresa Interesada En participar Pero llegó 10 minutos Después del horario De cierre Del registro Como lo marca La convocatoria Y por tal motivo Este comité Votó por La no participación De esta empresa Apegándose A lo que marca La ley De compras Gubernamentales En la que naciones Y con transacciones De servicios Del estado De Jalisco Y sus municipios Así como las bases Y la convocatoria Correspondiente La propuesta Económica De la empresa Aros, Asfaltos Y Riegos De Occidente Sea de C.B. Fue por la cantidad De 2.611.607.76 pesos La propuesta económica De la empresa Asfaltos Guadalajara Zafi De C.B. Fue por la cantidad De 2.437.276 pesos La propuesta económica De la empresa Vice S.A.D.C.B. Fue por la cantidad De 2.391.333.04 pesos Aprobado por los presentes Se concluye La presente junta De apertura De las propuestas Siendo las 11 horas Con 10 minutos Del día 29 de junio Del 2021 Cumpliendo con En circulada La calendrización De la edificación Pública ADQ Diagonal LPL Diagonal 011 Diagonal 2021 Informando a todos Los presentes Que el fallo Se realizará El próximo Martes 22 de junio 29 de junio Del presente Anualidad En punto De las 14 horas En la sala De juntas Ubicada Avenida Matamoros Número 814 Local 7 Colonia Centro Tepatelán Y publicar En la página www.tepatelan.gov.mx Diagonal Prodía Diagonal Dicitaciones Modificando La fecha Del fallo ¿Alguna otra ¿Alguna otra Te lo sé? Ya ahorita Modifican La hoja Y la pasamos Para No Marzo Mi nombre Está completo José Jesús José Mauricio Valgas Gámez ¿Seguro? Sí, bueno Comprobarlo Ah, no Pero quítate eso Eso se ve como Albuena Bueno, así No 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 Siempre Quítate 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 Díaz Quítate 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 ¿Quién le faltó la pizza? 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 ¿Quién le faltó la pizza?